El Instituto de Ciencias de la Construcción El Instituto de Ciencias de la Construcción Es un indicador que nos hace ver y, por lo menos, pone en valor y pone sobre la mesa la necesidad y el interés de la correcta monitorización en nuestros edificios. Bueno, yo soy Marta Castellote, soy la investigadora principal de este proyecto. Estoy en la mesa con Ignacio Teiza, que es secretario técnico del proyecto, y con Carmen Alonso, que es la coordinadora técnica. Bien, pues esta jornada es la primera que realizamos en el marco de este proyecto, que se titula Monitorización y evaluación de la habitabilidad, calidad del aire y eficiencia energética de los edificios, más coloquialmente con el acrónimo de Red Monitor. Este proyecto lo presentamos a la convocatoria del 2017 de redes de excelencia correspondientes al programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia y fue seleccionado para su financiación. Muy poquita financiación, pero bueno, fue seleccionado para su financiación. Entonces, ¿por qué presentamos este proyecto? Bien, pues esta red se gestó con el espíritu de abordar los problemas que encontrábamos los distintos grupos de investigación, que trabajamos en el campo de la monitorización, porque veíamos que tanto la obtención de los datos, como el procesamiento, como la modelización, como la evaluación de edificios u otro tipo de estructuras en la realidad, en laboratorio y todo es muy fácil, pero en la realidad era distinta de unos grupos a otros y ello suponía una barrera muy importante de cara a poder avanzar juntos, a comparar los datos y a ir hacia adelante todos en este tipo de investigación y progresar en este aspecto. Por ello, el objetivo fundamental de la red es este, es abordar esto para cubrir esa laguna y tener una plataforma en la que todos podamos compartir y podamos avanzar juntos y pretender integrar a los grupos de investigación españoles que trabajan en monitorización de edificios. Específicamente, poníamos que los objetivos eran crear foro para discusión e intercambio de información y conocimiento sobre medidas y evaluación experimental de componentes constructivos de edificios, considerando diferentes escalas constructivas, aplicaciones y metodologías, y además dar soporte y facilitar la coordinación de futuras iniciativas de investigación, haciendo uso de lecciones aprendidas en experiencias previas y optimizando el uso de recursos de instalaciones. O sea, en definitiva, proponemos un marco de trabajo para articular los esfuerzos y conocimientos de los equipos de investigación que tienen experiencia en este ámbito. Como indica el título, nuestro objetivo es bastante ambicioso, puesto que cumple múltiples aspectos que van desde eficiencia energética a medida interior de orgánicos volátiles en edificios, desde medidas en la calle hasta medidas de emisión de materiales de construcción, o desde calibración hasta precisión en la toma de datos o hasta evaluación de confort de los ocupantes. O sea, pretendemos abordar, digamos, la globalidad de los aspectos que se integran en este tema. Para abordar todo esto, en las reuniones de trabajo que ya hemos tenido, se propusieron cuatro grupos, que son información coordinado por Margarita González del ITEFI, el 2 de edificación, coordinado por Isabel de los Ríos, del Instituto Valenciano de Edificación, el grupo 3 de módulos, coordinado por María José Jiménez del CIEMAT, y el grupo 4 de barrios, coordinado por Fernando Martín Consuegra, del Instituto de Ciencias de la Constitución, Eduardo Toro. Sin más deciros que estos son algunos de los grupos o instituciones que participan. Como he dicho, esta red, este proyecto, está liderado por el Instituto, y participan 12 grupos de investigación de ocho organismos públicos diferentes. El CSIC, participando el Instituto Torroja y el ITEFI, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Castilla-La Mancha, el CIEMAT, Instituto Valenciano de Edificación y Universidad de Lleida. Y adicionalmente, y es algo que consideramos muy importante, otros ocho grupos de investigación se integran en la red como invitados. Y, para finalizar, lo que quería es resaltar el carácter abierto e inclusivo de esta red, que oficialmente, digamos, es la que es porque, bueno, pues es un proyecto del Ministerio, como decía, pero pretende aglutinar el conocimiento de todos los grupos de investigación. Por lo tanto, es una red abierta, inclusiva, y aquellos que trabajáis en monitorización, aquellos grupos de investigación que trabajáis en monitorización, sois bienvenidos a integraros como invitados. Bueno, y sin más, paso la palabra a Ignacio Teiza. Muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes, al Instituto también, por permitirnos hacer este encuentro y poder estar aquí todos juntos. A todos los participantes de la red, los formales, y a los que están participando como invitados también. Y luego lo voy a comentar a los que asistís y a los que nos veis por streaming o posteriormente en YouTube. Que siempre procuramos que toda la información que hay aquí en el Instituto sea abierta como Instituto, como centro público. El proyecto monitor, o red monitor, monitorización y evaluación de la habitabilidad, calidad del aire y eficiencia energética de los edificios, lo ha comentado ya Marta, como investigadora principal, está financiado por el Ministerio. Hay que volver a decir que con pocos fondos, pero estamos haciendo todo lo posible porque poder dar más y ya lo contaremos. El origen de esta red surge de una jornada que también se llamó monitorización y ensayos a escala real de un proyecto que teníamos con un tema de rehabilitación, que era el proyecto Refabil. Desde el momento que hicimos esa jornada, que fue en el año 2016, en junio, hasta ahora que hacemos esta primera reunión, pues ya han pasado casi tres años, cosas que cuesta mover todos estos temas, pero creemos que es un tema muy actual, importante. En este proyecto, en un principio, y la red solo permite diez grupos, que los ha comentado ya Marta, pero que yo voy a insistir, unos son del Consejo Superior de Investigaciones, el grupo ICSMA, que coordina Marta, el grupo CHE, Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación, que coordino yo, y el grupo del ITEFI, CARMA, del CSIC. Esos tres grupos son del Consejo. Luego está un grupo del CIEMAT, Unidad de I más D sobre Eficiencia Energética y Edificación, CIEMAT, CIEMAT, Almería, el Instituto Valenciano, el IBE, la Universidad Castilla-La Mancha, a través de un grupo que está en Cuenca, que es grupos de modelización, análisis energético y estructural en edificación y obra civil, y otro grupo también de Cuenca Visión por computador 3D robótica. Luego de la Universidad de Lleida, de la Escuela Politécnica Superior, el grupo SEM, que también están presentes, gracias a todos por venir, de la Universidad de Sevilla, el grupo, se llama Grupo Arquitectura, Patrimonio, Sostenibilidad, Acústica, Iluminación Óptica y Energía, TEP 130. De la Politécnica de Madrid, el grupo Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible, a BIO. También de la Politécnica de Madrid, de la Arquitectura, el grupo TISE, Técnicas Innovadoras Sostenibles en la Edificación. Y de la Universidad Politécnica de Madrid, el grupo Seminario de Construcción y Ecología. Bien, aparte de estos 10 grupos, que era lo máximo que nos permitía la convocatoria, nosotros, desde el principio, manifestaron algunos su interés en participar, lamentablemente no podían, por eso he puesto este plano. Siento que se nos ha pasado poner Cuenca, perdón Paco, yo sé que Cuenca asiste. Pero también se nos ha pasado, queremos poner otros puntos más, que creemos que son importantes. Por ejemplo, hemos puesto Canarias, con Granadilla, con el ITER, ya nos han dicho que sí, que quieren estar. La Universidad de Zaragoza, también nos ha dicho que quieren estar, lo pondremos. Y queremos y pedimos a todos que aquellos grupos que conozcáis, que quieran participar, es una red inclusiva. O sea, queremos que entren todos aquellos que ya tengan experiencia en monitorización de la Universidad CEU, que también está aquí presente, se han incorporado y les hemos dicho que sí, que por supuesto, encantados en que participen. Por lo tanto, ya somos 18 grupos los que estamos participando. Podéis ver la exposición de los diferentes trabajos, ponencias, publicaciones. Están puestos en el pasillo al lado del hall, para que veáis un poco lo que hace cada grupo. Bien, este grupo surge por la necesidad de evaluación de la habitabilidad y la eficiencia energética en un principio en el tema de rehabilitación. Pero entendemos que no es nada más eso, entendemos que es el edificio nuevo, que entendemos que es el edificio actual, lo que ya está hecho. Queremos medir calidad del aire interior y ahí Marta Castellonte, especialista en eso, nos está ayudando y participa fundamentalmente y como IP. El confort térmico, la protección contra el ruido, el tema del radón. En fin, hay muchos temas en la habitabilidad que hace falta medir. Proponemos este proyecto como un foro de discusión, intercambio de información de los diferentes grupos, coordinar acciones futuras que podamos tener en cada uno de los grupos y compartir datos. O sea, creemos que como organismos públicos, todos los que estamos participando, es importante que los datos los podamos compartir. No sé de qué manera, no se trata, el otro día fui a una charla justamente, bueno, era de idealista y justamente el negocio de ellos es vender datos. O sea, yo creo que no se trata en sí de un negocio, sino de compartir datos, de qué manera podemos nosotros, que estamos monitorizando y todos los que estáis en el grupo, pues intercambiar esos datos y lo que nos haga falta o lo que necesitemos podamos ver. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo en qué datos vamos a tomar, cómo vamos a monitorizar, dónde vamos a medir, qué valores, qué unidades van a tener esos datos, en fin, qué equipos se deben utilizar, cuáles son los más idóneos, etcétera. Tomamos una frase de Lord Kelvin que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es fundamental que podamos medir, que podamos ver lo que tenemos, que podamos decir esto es poco o es mucho, que no sea una cosa cualitativa, sino que sea cuantitativa. Hay cada vez más experiencias de monitorización en edificios, en componentes, en módulos. Estamos, todos los grupos trabajando en ese tema, monitorizando en sitio. Estamos viendo datos reales y comparándolos con modelos de simulación. Y cada vez nos damos cuenta que esos modelos de simulación teóricos están alejados de la realidad, porque la familia, las personas, el uso es muy diferente. No solamente es el cascarón, sino también lo que está pasando dentro. Cada vez más es necesario que las exigencias o requisitos normativos que están en fase de diseño, evaluar si realmente se han logrado o no. O sea, decimos el código técnico debe de tener estos datos, debemos de llegar a esto, debemos de tener un consumo mínimo o máximo de tanto, y hacemos todo el cálculo. Pero realmente llegamos, tenemos ese consumo, tenemos ese confort, esa temperatura, o no lo tenemos. Y eso es, a lo mejor en el papel sí lo podemos establecer, y hay un modelo que lo podemos ver, pero lo real se aleja a menudo de lo teórico. Los Living Slab, que hicimos un número especial, que nos ayudaron del IBE a coordinarlo, en número especial en informes de la construcción, que son cada vez más utilizados, monitorizar espacios, edificios, con los usuarios. O sea, qué comportamiento tienen los usuarios, y no es el comportamiento como si estuviera vacío el edificio, sino con el edificio viviendo la gente, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos consumiendo y qué temperatura estamos poniendo, si realmente ahí está el tema de la pobreza energética. Nosotros estamos midiendo ya 17 viviendas, y en un mismo edificio podemos ver una vivienda que no llega a los 15 grados en invierno, y la otra en el mismo edificio que está por encima de los 25 en invierno. Entonces, algo está pasando. Lógicamente, el de 15 grados no está poniendo el sistema de calefacción. Es la misma construcción, es el mismo edificio, etc. Bien, vamos más allá del horizonte 2020. Justamente este proyecto termina en el 2020, y creemos que hay que apuntar a lo que plantea el 2030 y hasta lo que plantea el 2050, alcanzar la neutralidad climática, reducir el 90% de los gases efectos invernaderos y lograr el 100% del sistema eléctrico de energías con energías renovables. Yo creo que eso es el objetivo que nos plantea Europa y que nosotros debemos de seguir. Y nada más, dejo a Carmen, a Alonso, para que continúe un momento. Bueno, estos son los pósteres que están puestos afuera, aquí no vais a poder ver nada, pero los 16 grupos que están exponiendo tenemos ya este póster. Vamos a sacar un libro que va a salir antes de verano, que ya lo tenemos casi listo, y queremos agradecer a las empresas que nos están ayudando a hacer el libro y a financiar el libro, que son ClientSol, Vigilancia Energética, Sacer e iControl Group. Ellos van a apoyar el libro y la exposición, dos de ellos también. Y ahora sí, dejo a Carmen. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y gracias a los ponentes de antemano por las presentaciones que van a hacer. Esta red surge en un momento en el que el Internet de las cosas está entrando en nuestras casas, entra en nuestras vidas. Tenemos sensores tanto en el ámbito privado como en el público que monitorizan nuestra actividad. Tenemos un flujo de información que, además, nosotros mismos, las personas, somos generadores, receptores y procesadores de esta información, de estos datos, que pretenden modelar cómo es nuestra actividad, nuestra vida, nuestros espacios vitales. Y en este mundo de la gestión de la información, en el caso de la edificación, creo que es importante que los esfuerzos se orienten a mejorar las condiciones de vida de las personas. Creo que, en ese sentido, esta red tiene un papel fundamental, no solo en esa mejora de las condiciones de vida de las personas, sino en una cierta conciliación con el medioambiente que nos rodea. Los cuatro grupos de trabajo que se han formado, creo que representan muy bien cuál es el ámbito de actuación en edificación. Por un lado, el primero, de información, tiene que ver no solo con la tecnología de adquisición de datos, sino también con cómo se gestionan los modelos, el tipo de análisis, qué tipo de resultados podemos obtener. El segundo grupo, el grupo de módulos, se trata de, desde un punto de vista del análisis físico de los componentes constructivos, tratar de entenderlos a escala real, pero en condiciones de laboratorio. Son módulos de ensayo donde se dan condiciones muy controladas. En el siguiente grupo, el grupo de edificios, se trata de ampliar la escala y meternos en el parque de edificios construidos. Esto implica, como ha dicho Ignacio, conocer a los usuarios, conocer sus actividades, conocer sus perfiles de uso e incluso involucrarlos en la gestión de la información de la edificación. Y en el último grupo, el grupo de barrios, ampliamos esa escala e incorporamos no solamente la gestión comunitaria, sino que además también incorporamos un aspecto fundamental como es el espacio público. No es lo mismo actuar en un edificio que actuar en un conjunto de edificios. Todos estos grupos van a ser presentados en la primera parte de la jornada, ahora mismo y hasta las 12. Cada uno de los responsables de cada grupo presentará las actividades que se han desarrollado en los últimos años. Y luego, en la segunda parte de la mañana, tenemos una mesa redonda que moderada borja frutos y con la que pretendemos dar una idea de cuáles son los retos a los que se enfrenta cada uno de estos grupos en los próximos años, a un corto y largo plazo. Entonces, sin más, bienvenidos. Gracias a todos y espero que esta jornada sirva de inspiración para todos los que trabajáis en estos temas. Vale, gracias. Aplausos Aplausos Aplausos